¿Cada cuánto tiempo están distribuyendo las bolsas de víveres? Las bolsas de víveres, el promotor se encarga, él tiene el registro de cada cuánto, según el caso, es lo que se puede, se entregan las bolsas. En realidad la gente se acerca a la secretaría, ellos más o menos saben qué fecha, según los casos. Hay vecinos que por ahí no perciben nada, no tienen ningún ingreso y eso son más seguidas es la asistencia, es cada 30 días, hay otro que por ahí tratamos de ver cuál es la situación que está atravesando el vecino y se extiende un poquito más la entrega porque es mucha la demanda la que tenemos. Bien, ¿cuántas asistencias están entregando en estos momentos? Y eso depende, depende la cantidad de vecinos que vengan en la semana, según el promotor que esté, porque tenemos a los promotores que están trabajando en burbuja, así que eso es correlativo, no es algo que nosotros sabemos que semanalmente se entregan tantas y no, esto va variando. Está bien. ¿Hay casos que se entregan cada 60 o 90 días? Por lo general sí, algún vecino que venga que nos diga en este momento, no sé, estoy pasándola mal porque me embargaron la pensión o porque me quedé sin trabajo y necesito una asistencia de una bolsita y nosotros se la damos. En casos así, pero hay gente que viene desde hace mucho tiempo siendo asistida y bueno, nosotros tratamos de evaluar siempre la situación que por ahí vemos y en estos momentos de pandemia que la verdad que mucha gente sin empleo nosotros podemos llegar con la asistencia. Se hace siempre un informe psicosocial para dar la asistencia, ¿no es cierto? Para fundamentar la asistencia. Sí, sí, sí. Eso se encarga el promotor de tomarle los datos, de entrevistar al vecino a ver en qué condiciones se encuentra. Bien. ¿Hay casos, digamos, se asiste con víveres secos y víveres frescos o cómo está en estos momentos la entrega? La entrega, por lo general, es con víveres secos. Tenemos también entrega de víveres frescos. Se entrega según la patología, estamos trabajando con certificado médico, según la patología del vecino se hace asistencia con víveres frescos. Los comedores barriales, como todos los años, ellos comienzan el primero de marzo. El primero de marzo. O sea que en este momento están todos funcionando, digamos. Está funcionando. Está funcionando el comedor de Brentana, el comedor del barrio Unión y el comedor del barrio Peña. Bien. La gente que necesite, digamos, un plato de comida, también puede dirigirse a cualquiera de esos tres lugares. Sí, nosotros lo que hacemos es para llevar un control. El vecino se acerca al comedor, nos llaman las cocineras y nosotros desde acá se les está entregando el bebito. Hay algunos comedores, como en el caso del barrio Brentana, que ya estamos casi al tope porque en realidad la gente apenas comienza a los comedores, vienen a retirar en Memo, ya tenemos un cupo importante por el espacio físico, por el lugar, ya como que las chicas están haciendo alrededor de 97 diandas y ya no quedaría el lugar. Pero lo que es el comedor del Peña están alrededor de 65 y el barrio Unión alrededor de 40 diandas. Bien. Pero bueno, si hay algún vecino que lo necesite o que crea que lo necesite, puede concurrir allí y allí se hará la evaluación si corresponde o no corresponde. Exacto. Exacto. Correcto. Bien, muchísimas gracias. Gracias.